Bien, una importante obra aquí para todos los sancarlinos. Sí, la verdad que sí, estoy junto a Fernando Lombardi de ASA, junto a Jimena Sen, la diputada provincial que siempre nos acompaña en cada obra y noticia de nuestra localidad. Así que hoy presentando o dando a conocer una importante obra y noticia para San Carlos Sud, que es que estamos recibiendo agua del acueducto para garantizar cantidad y calidad en lo que es el servicio de distribución de agua potable de San Carlos Sud. Importantísimo, ¿no? En cuanto a la calidad, al cambio que va a notar el ciudadano. Sí, 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 la verdad que sí, y lo importante también es que, bueno, estamos trabajando junto con la cooperativa para poder fusionar estos dos sistemas y pedirle a la gente también que se observa, si ve, si siente que el agua tiene otro sabor, puede ser también por esta nueva agua que estamos recibiendo. Bien, una importante obra que se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia, ¿no? Sí, tal cual. Es una obra que se inicia en la toma que tiene ASA en el río Coronda, se potabiliza en la planta de Barijón, que está sobre la autopista, y recorre más de 130 kilómetros de Cañería dándole a 10 localidades de la provincia agua de calidad, agua superficial, agua controlada, en cantidad y calidad para todas las localidades. Desde el día de ayer, San Carlos ya tiene los volúmenes de diseño, que son cerca de 20 millones de litros al mes, que está pautado entregarle, para poder reforzar su sistema de distribución de agua potable. Cuando la Presidenta Comunal hablaba de que pueden llegar a sentir algún cambio en el gusto, ¿se puede llevar tranquilidad con respecto a esto? Tiene que ver básicamente con las características de la fuente. Esto es el agua superficial, tiene menos salinidad, contra un agua de pozo, que ambas son potables, pero tienen sus características propias. Una se extrae del suelo y otra se extrae del río, así que esa es la primera percepción que uno tiene al tomarla y a consumirla. Bien, pero sin duda alguna es para una mejora en la calidad para todos. Sí, sí, sin duda. Una agua controlada, repito, inclusive todas las localidades ingresan en el sistema de muestreo que tiene aguas santafesinas, que se remite al laboratorio de Santa Fe, con lo cual eso es agua controlada. Y también el propio ente regulador provincial, también nos controla a nosotros y a las prestadoras locales en cuanto a la calidad que se da a los ciudadanos. Bien, consultaban con respecto a los otros districtos como San Carlos Centro y demás, ¿esto podría llegar a suceder también? La intención es que durante enero todas las localidades ya estén en las mismas condiciones que a partir de ayer está San Carlos Sud, es decir, contar con las instalaciones operativas y entrando agua del acueducto en las cantidades pautadas. Bien, otra cuestión que quiero también dejar en claro es que la obra del acueducto con el sistema que ya tiene la cooperativa no es una cuestión de falta de agua. O sea, esto va a garantizar que San Carlos Sud tenga agua en el tanque y pueda hacer la distribución. Sin embargo, en la última semana el problema que estamos teniendo puntualmente es de infraestructura, es decir, falta presión en la zona sur de la localidad. Que también quiero llevar tranquilidad en el hecho de que estamos trabajando detrás de una obra importante que es la redimensión de la cañería, que sale desde la cooperativa de independencia para llegar con mayor caudal hacia la zona sur, una obra que en realidad se inició la gestión en el año 2017 con Santiago Valker. Se siguió insistiendo también por parte de la cooperativa y creemos, estamos ante la posibilidad de que esta obra, para este aporte de casi 50 millones de pesos salga y podamos hacer esta obra que es la que estamos requiriendo para solucionar la falta de presión en realidad en la zona sur de nuestra localidad. Nosotros estamos trabajando, acompañando obviamente a cada uno de los gobiernos locales y acompañando al gobernador y a cada uno de sus ministros, que bueno, que están trabajando desde el día uno, acá nadie se tomó vacaciones. Primero, obviamente, como todo, se hace un diagnóstico de la situación que se recibió, del Estado, no solo el Estado financiero. Nosotros siempre decimos, va más allá, digo, cómo están las escuelas, cómo están los patrulleros cuando tenemos que controlar, cómo está la policía y bueno, nosotros desde la legislatura hemos hecho un gran trabajo aprobando algunas leyes y por supuesto seguimos acompañando en cada una de las gestiones a los gobiernos locales. Hoy tenemos la suerte de que va a estar nuestro gobernador en la ciudad de Esperanza visitando una escuela, así que esto muestra también la impronta que le está poniendo al gobierno y cada uno de nosotros también desde su lugar acompañando. Así que muy contentos porque la verdad es que lo más importante es poder llevar respuesta a cada uno de los santafesinos.